Gana dinero en bolsa con la regla del cuaderno. Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Hernán Nogués, este es mi canal y aquí hablamos de bolsa. Antes de comenzar con el vídeo, pequeño disclaimer, sígueme en Instagram, link en la descripción, porque por ahí comento empresas que compro, empresas que vendo, lo que pienso sobre el mercado, un montón de contenido gratuito, que es que estoy seguro, te garantizo, que te va a interesar y te va a venir bien. Así que sígueme en Instagram, además es gratis, no pierdes nada. Vale, vamos con este segundo episodio de esta nueva serie, que significa, bueno, que se llama Gana dinero en bolsa con, e inserte el concepto de explicar, hoy vamos a hablar sobre Gana dinero en bolsa con la regla del cuaderno. La regla del cuaderno es una regla que le he puesto nombre yo, es lo que hago, llevo años haciéndolo, y creo que es uno de los hábitos a nivel de invertir en bolsa, tanto si vas a corto, como a medio, como a largo plazo, tanto como si haces de trading, swing trading, lo que sea que hagas, incluso no con acciones, sino con criptos, con futuros, con, bueno, lo que te dé la gana. Yo creo que la regla del cuaderno debe ser seguida y a mí personalmente me ha dado muchas, muchas, muchas alegrías y mucha, mucha información poderosa para poder mejorar mi técnica. Así que sin más dilación, sin más palabrería, vamos a explicar qué es esto de la regla del cuaderno. Básicamente no es ninguna regla súper homologada que haya leído en libros extraños, no, simplemente necesitaremos nuestra estrategia de inversión, nuestro historial de compras y un cuaderno, que puede ser un cuaderno físico con boli, con libreta y boli, o puede ser pues tu blog de notas de tu móvil o lo que sea. Vas a hacer lo siguiente, cada vez que vayas a hacer una operación, por ejemplo, vamos a poner que, como hago yo sobre todo, vamos a hacer swing trade, vemos pues un hombro cabeza, hombro invertido, con buen volumen, un negocio bueno, bueno, en definitiva pues empezamos a ver una empresa y parece que nos gusta para invertir. Vamos a coger antes de comprar nuestro cuaderno o nuestro blog de notas o lo que sea y vamos a apuntar, empresa, pum, pones el ticker, razones por las que compro esta empresa y pones todas tus razones por las que crees que esa empresa va a subir o va a bajar, si va a ser corto. ¿Por qué va a subir? Bueno, pues en este caso, siguiendo con el ejemplo, pues un hombro cabeza, hombro invertido, entra mucho volumen en las sesiones previas, parece que ya está rompiendo esa resistencia, es un negocio muy próspero, buenos crecimientos, lo que sea, lo apuntas en tus razones. Una vez tengas eso, ya has hecho ya tu análisis, etc., compras la acción como harías de normal y esperas pues tu plazo, tu mes, tus dos meses, tu semana, lo que sea. Una, pueden pasar tres cosas. La primera, bueno, también decirte que si operas con Stop Loss, yo te recomiendo que sí, también tienes que poner en tu libreta el Stop Loss y por qué pones el Stop Loss ahí. Pues pongo el Stop Loss aquí porque a partir de aquí si rompe este soporte ya no me sirve. Por ejemplo, lo apuntas también y le das a comprar y pones la orden. Pueden ocurrir tres cosas. La primera cosa que puede ocurrir, muy sencilla, que tengas razón y la empresa pues en este caso suba y ganes dinero. Genial, vas a apuntar en tu libreta. Genial, lo he hecho muy bien y te apuntas un punto y ya está. Así de sencillo. Segundo caso que puede ocurrir, que la acción lateralice, es decir, que esté plana, que no vea ni hacia arriba ni hacia abajo, que simplemente se quede consolidando. Aquí ya decides tú, depende un poquito también de cómo hayas operado o que quieras operar y del coste de oportunidad, etc. Pero puedes seguir esperando a ver si rompe o simplemente vender sin pena ni gloria y así puedes seguir a la siguiente operación. Normalmente si lateraliza una acción no tienes que replantearte nada porque normalmente son periodos de acumulación, etc. Pero bueno, vamos con el tercer caso que desgraciadamente suele ser muy común, sobre todo en inversores nobeles. Que no tengas razón y que la acción vaya hacia abajo. Aquí normalmente se te cerrará la operación cuando toque tu stop loss y tienes que valorar lo que ocurre. Coges el cuaderno, si nos acordamos de hace un mes o lo que sea, coges la página, buscas la página en la cual habías escrito esa idea de inversión y vas a poner resultado. Si te ha salido bien, bien. Si se ha lateralizado, lateralizado. Y si ha salido mal, que es lo que nos interesa, pues he perdido dinero. Vale, y ahora vas a analizar que ha salido mal. En este caso, siguiendo con el ejemplo, bueno, pues que la resistencia del hombro-cabeza-hombro invertido ha sido una falsa rotura y se ha vuelto para abajo. Lo apunta. Y ahora vas a hacer un ejercicio de pensar, es bastante sencillo, de por qué ha salido mal esto. En este caso sería, por ejemplo, pues es que he comprado justo en el mismo día de la rotura y entonces me he expuesto que tenga una mayor probabilidad de rotura falsa. Lo apuntas. O, pues en el caso que sea, o si estás invirtiendo sobre todo a nivel fundamental o por noticia, lo que sea, pones, pues mira, he pensado que esta noticia iba a salir de esta forma y al final no. O he entrado antes de resultados pensando esto y al final no. Y una vez tengas ya tu página, por así decirlo, tu escáner, tu radiografía de esa operación escrita, vas a tener la siguiente información. He mosqueado. ¿Por qué? Razones de compra, razones de situación del stop loss, resultado. Y en el resultado, en el caso de que haya salido mal, vas a poder aprender de tus errores. Esta frase de aprende de tus errores para mejorar, que decimos mucho en bolsa y también en la vida, puede parecer muy cliché. Es decir, vale, ¿cómo aprendo de mis errores? Pues muy sencillo. Vas a coger lo que hemos pensado, que ha salido mal. En este caso, ha salido mal porque he comprado el mismo día de la rotura. Vale, ibas a ir a otra hoja, a otro blog de notas, a otra página, lo que sea, ibas a poner reglas a partir de ahora. En este caso, no invertir nunca en una empresa el mismo día que está haciendo la rotura. Es decir, vas a prohibirte cometer el mismo error que te ha hecho perder dinero ahí. Aunque ese error realmente no, aunque ese error no sea un común denominador en todas las operaciones, vas a hacerlo, vas a apuntarlo. Por ejemplo, si tú has entrado antes de resultados y los resultados no han sido buenos, aunque básicamente la probabilidad de que sean buenos o malos sea 50-50, vas a apuntar en tu página de resumen, por así decirlo, esta nueva página no entrar antes de resultados. Y esas normas que apuntes, porque cuando lleves 10 o 15 operaciones, pues te habrán salido bien 7 y habrás fallado 8, pues ya tendrás muchos datos. Esos datos no los vuelvas a cometer. Muy importante. Aunque la operación que vayas a hacer sea fascinante, sea increíble, si no cumple un requisito que te has prohibido, que es en esta hoja, no lo hagas. Consejo de corazón, yo he tenido muchos errores aquí. No lo hagas. Por ejemplo, caso personal. Esto me ocurrió. Yo, pues, invierto en empresas. Normalmente invierto en empresas que capitalicen más de 2.000 millones de dólares. Pero hubo una temporada que me dio por invertir en empresas de menos de 2.000 millones de dólares, es decir, empresas muy pequeñas. ¿Qué ocurrió? Que me salieron mal 2 o 3. Creo que hice como 5 operaciones y me salieron bien 2 y mal 3. ¿Qué hice? Pues cogí este cuaderno de bitácora, esta, no, esta, sí, esta libreta y dije, ¿qué me ha salido mal? Bueno, pues es que invertí en empresas muy pequeñas, porque lo demás estaba genial. Entonces, el común denominador de esas operaciones era que estaba invirtiendo en empresas demasiado pequeñas, por ende muy volátiles y muy susceptibles a los cambios bruscos. Así que cogí y lo apunté en mi otra lista, en mi otra página de cosas que no hacer. Lo apunté y a partir de ese día no compro ninguna empresa que capitalice menos de 2.000 millones de dólares. Y sí, habrá ocasiones en que empresas más pequeñas de 2.000 millones de dólares tengan un setup técnico increíble, sean increíbles, pues sea algo que realmente quieras invertir y puede que estés en lo cierto. Pero te recomiendo que por estadística, y esto es matemático, esto no es, esto es matemática, no hagas los mismos errores que has apuntado en esa hoja. Aunque te cortes de ganar, no los hagas. Tienes que ser firme. Y hazme caso, puede sonar sencillo, pero no lo es. Cuando es una oportunidad de inversión que no cumple una de tus nuevas normas a seguir, es muy difícil decir que no, pero tienes que hacerlo. Y te garantizo que a la larga lo conseguirás, irás puliendo tu técnica de inversión y llegarás a una estrategia que te funciona, que es funcional, y no solo funcional, sino que es adaptable. Es decir, si ocurre un nuevo panorama en el mercado, como cometerás errores, los irás apuntando en tu nueva lista y los irás parcheando. Estás en constante mejora. Esta es la estrategia que empleamos en Boring Capital, yo y pues también mi equipo, para poder lanzar las mejores ideas de inversión. Nada más, este es el secreto. Aprende de tus errores con un método. Y este método que te acabo de compartir de forma gratuita en este vídeo. Si te ha gustado, por favor, dale un like y comenta cualquier cosa ya que ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube no me esconda. Suscríbete al canal si no lo estabas y te recuerdo que tienes los enlaces para seguirme en redes sociales en la descripción. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.